¿Qué es la ganadería de la ganadería? Es verdad que es una tarea que es difícil, que es diaria, pero se le ve el fruto. Dedicamos 7 hectáreas a los cultivos varios y al resto se dedica a la ganadería. ¿Cuántas cabezas ganado tiene? Cuento hoy con más de 30 cabezas de ganado. También desarrollo el ganado en pequeñas cantidades, ganado menor, como en el caso del ovino caprino, que pienso seguir incrementando para los tiempos. Para mí y para cualquier joven cubano, hoy en día trabajar en la agricultura es una tarea muy importante. Dada la situación y la crisis alimentaria que atravesamos, que no es un secreto para nadie, contar con manos jóvenes, fuertes, que tengan interés en desarrollar la agricultura. Pienso que es un eslabón muy importante para contar nuestro granito de arena, aportar a la patria que es lo fundamental. En mi finca tengo plantaciones como la siembra del maíz, del frijol, siembro también viandas como el boniato, la yuca, el plátano, plátano burro y plátano fruta, pequeñas siembras de maní, siembro también caña, borraje para el ganado. Yo pienso que si cada joven, cada cubano, cada campesino da su aporte, el problema va a ser menor. Eso es una gran realidad. Vivir en Cuba es algo maravilloso. Vivimos en nuestra Cuba socialista, en la Cuba que es forjada bajo el ideario de Caso Manuel de Céspedes, de Martí, de Fidel, y eso es algo único en el mundo. Nosotros defender las conquistas de esta revolución es lo más grande que le pueda pasar a cada cubano. Para los jóvenes que no le tengan miedo a la labor de la agricultura, que es una labor fuerte, pero que al final todo sale de la tierra. Y si nosotros le ponemos amor, lo que se hace con amor, al final se le ve el fruto y el resultado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!